La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. El libro de los Proverbios Capítulo 3 Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No enviries al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Apocalipsis 9 El quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo, como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol. Sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran cinco meses. Y su tormento era como el tormento del escorpión, cuando hiera el hombre. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Sobre ellos, tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta, Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de doscientos millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por esas tres plagas, fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas, pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serrepientes, tenían cabezas y con ellas dañan. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Libro de Esdras Capítulo 7 Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerges, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Ilcias, hijo de Salúm, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote, este Esdras subió de Babilonia, que era escriba dirigente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerges. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerges al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerges, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que esté en tu mano. Y al llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero, becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerges, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, que escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente hasta cien talentos de plata, cien coros de trigo, cien vatos de vino, y cien vatos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Capítulo 8 Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atús. De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías. Y con él, en la línea de varones, ciento cincuenta. De los hijos de Paad Moab, Elioenai, hijo de Seraías. Y con él, doscientos varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel. Y con él, trescientos varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán. Y con él, cincuenta varones. De los hijos de Elam, Gesaías, hijo de Atalías. Y con él, setenta varones. De los hijos de Zepatías, Zebadías, hijo de Micael. Y con él, ochenta varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Geiel. Y con él, doscientos dieciocho varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías. Y con él, ciento sesenta varones. De los hijos de Bebay, Zacarías, hijo de Bebay. Y con él, veintiocho varones. De los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Acatán. Y con él, ciento diez varones. De los hijos de Adonicam, los postreros. Cuyos nombres son estos. Elifelet, Geiel y Semaías. Y con ellos, sesenta varones. Y de los hijos de Bigvay, Utai y Sabud. Y con ellos, sesenta varones. Los reuní junto al río que viene a Ahab, y acampamos allí tres días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Harib, el Natán, Natán, Zacarías y Mesuram, hombres principales. Asimismo a Joyarib y a el Natán, hombres doctos. Y los envié a Aido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Aido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel. A Serebías con sus hijos y sus hermanos, dieciocho. A Asabías, y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, veinte. Y de los sirvientes del templo, a quienes David, con los príncipes, puso para el ministerio de los levitas, doscientos veinte sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a doce de los principales de los sacerdotes, a Serebías, y a Asabías, y con ellos diez de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros, y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé, pues, en manos de ellos, seiscientos cincuenta talentos de plata, y utensilios de plata por cien talentos, y cien talentos de oro. Además, veinte tazones de oro de mil dragmas, y dos vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro, y de los utensilios, para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahaba, el doce del mes primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí tres días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urias, y con él Eleazar, hijo de Finés. Y con ellos Josabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Benúi, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, doce becerros por todo Israel, noventa y seis carneros, setenta y siete corderos, y doce machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Gracias. 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 Gracias.